Cinco de la mañana. Camino a la ordeña. A la ordeña, señores. Empieza a las cinco de la mañana. Das Milch kommt hier direkt. Hier kommt die Leitung rein. Hier cae la leche. Wie viel pro Mal? Also heute morgens? Heute morgens. Das war gestern. 496,8. 400? Fast 500. Aber jetzt ist die Spitze. Liter oder Liter? Ah ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich Kilo, aber sie schreibt Liter. Aber eigentlich Kilo. Jetzt beim Abholen, bei diesem Fahrzeug, hat es ein Zählgerät, das Milch zählt. Zählen, nicht wegen. Aber eigentlich gilt Kilo. Das ist richtig. Und wie viel Kuh ist sie gemerkt? Also 27. 27. 27 Vacas, 400 Kilo. Buena Produzion. 27 Kilo. 10. 29. 29 mal Nürn? 29. 30! 29. 29. 16 Salt, 12! 31! 31! 32! 33! Shמה! 32! Para mí es más fácil, pero... Program de la Reinicación. Ehh... First, spúlen. Y... Ehh... ... con... ...Miteln... ... con... ... Reinigungsmittel. ... ... spúlen. ... desinfizieren... ... spúlen. Este es el Program de... ... es es el programa 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 de... ... desinfizieren... ... und... ... spúlen. Més Program... ... es está fertig. Ja... ... weil da ist... ... ja da brauche ich nicht. Ja ok... ... gut... ... ... Para mí es un poco tiempo. Es mejor sería, si las 5 o 2 horas de melden, tienes alrededor de 8 minutos. Y ya, es es la hora de verla. Y ya. Ahora, hasta aquí, va con vacuón. Y aquí quiere pumpar. Aquí está el pumpar. Pumpe, se está es, la púpe lo que pasa y empiezo para entrar. Y aquí entraba con vacuón. Y cuánto es? ¿Pumpe la púpe un poco? No, si quiero. Yo, el tiempo es. Si esa púpe este es aquí. Desde el開始, desde las 15 horas, hasta la última hora, hace más una hora. Ya. Pues justo 1.30 a 6 horas. Ja, 1.30 a 6 horas. Unos días por 7 horas. Entonces estoy la⅁ de la octa y la suda. Es por mucho. Mi objetivo es tener en una hora molca, ese es mi objetivo. Y aquí me llamo. La meta una hora, una hora por la molca. Este es el objetivo. Hay una mejor técnica, por la que el río se puede usar. Entonces puedes poner la otra vez a la máquina y la máquina se puede usar. De hecho, puedes poner la otra vez a una hora. Bueno, casi una hora por minuto. Sí, 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 sí. Pero tiene todo esto con la técnica. Mi problema es que todo es con dinero, ¿verdad? Sí, pero para mí es bueno. No, no, no. Sí, pero la hora por la hora por la máquina es aproximadamente 10 minutos. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Cada 10 minutos pueden ingresar. La experiencia también es importante porque no solamente el sensor dice cuando la presión de ordeña bajó y terminó la ordeña por vaca, sino que el vaquero sabe también cuáles dan más y cuáles dan menos. ¿Cuál dura más? ¿Cuál dura menos? Ok. Importante. Después de la ordeña desinfección, Desinfección de pezones después de la ordeña. Las cinco ya concluyeron. Una media de 15 minutos por estas cinco vacas. Se abre la puerta y las vacas salen. Ya saben, terminó. Salen tranquila, van a comer. Mientras las otras cinco ingresan. Ahí va una. Dos. La tercera. Parda suiza y cimental. Después de la ordeña, un buen desayuno. A las cinco y treinta comiendo el primer grupo. Este es el proceso. Ingreso de la vaca. Limpieza de ubres o ordeña antes de la infección. Y luego salida. Y una media de 15 minutos por un grupo de cinco vacas. Y la meta es diez minutos por cada cinco vacas. O diez vacas al mismo tiempo. Es importante el operador estar de pie. Y no como antes de cupidas. O sentado en un cilín adaptado. La bandera suiza. Muy buena costumbre. No. 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 Gracias.